Tesis número 74 Dios nunca se separará de nosotros, pero nosotros podemos elegir separarnos de Él. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8, versículos 35, 38 y 39. Lección 15 Permanencia Dios nunca inicia un juicio de divorcio. Él nos autorizó para iniciar un divorcio en el caso de que un cónyuge fuera infiel a los votos matrimoniales. Pero aunque su pueblo sea infiel con él, y lo sea repetidamente, él nunca ejerce ese derecho. El quebrantamiento de la relación entre Dios y el hombre siempre ha iniciado por el ser humano, nunca por Dios. La promesa de Dios para su pueblo ha sido siempre, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, 5 En la historia de Israel encontramos un sinfín de oportunidades para que Dios abandonara a su pueblo. Vez tras vez les fueron infieles. No solo quebrantaron los mandamientos que les ordenó desde el Sinaí y escribió con su propia mano, sino que se dedicaron a la adoración de otros dioses, olvidándose del único Dios verdadero que los había sacado de Egipto e introducido en la tierra prometida. El registro que el Antiguo Testamento contiene de su historia demuestra vez tras vez la impiedad y la rebelión tanto de los reyes como del pueblo. En el Deseado de Toda la Gente, página 19, leemos. Desde el tiempo que entraron a la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma les seguía una apostasía mayor. En el tiempo de Cristo, el pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. El Deseado de Toda la Gente, página 28 El diablo se regocijaba de haber hecho tan bien su trabajo y consideraba que por fin se agotaría la paciencia de Dios y la humanidad sería destruida. Jesús vino a la tierra para ofrecer reconciliación en persona, para tender un puente sobre el abismo que separaba a la humanidad de su Dios. El ofrecimiento de la misericordia que la nación de Israel rechazó todavía se extiende a los individuos y cada perforzona que vive sobre la tierra puede aceptar dicho ofrecimiento. Este no será quitado hasta que cada individuo haya hecho su elección final en favor de Dios o en contra de él. Cuando Cristo salga del santuario celestial y se cierre la puerta de la gracia, finalmente la paciencia de Dios habrá llegado a su fin. El Señor acepta con tristeza nuestra decisión de dejarlo a Él. Veas el conflicto de los siglos, página 6.72 ¿Alguna vez te has preocupado por tomar demasiado tiempo para aprender las lecciones que Él está tratando de enseñarte? ¿Has orado alguna vez diciendo, Señor por favor no te canses conmigo? Puedes tener la seguridad de que Él nunca se cansara. Tal vez una oración más acertada sería decir, Dios por favor ayúdame para que nunca te deje. Porque cuando se trata del regalo de la salvación y de nuestra relación con Dios, el voto mayoritario está en nuestras manos. Solo nuestra elección empecinada puede impedirnos acudir delante de su presencia y recibir lo que Él anhela concedernos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 35, 37, 38 y 39